Luego de ser aprendido por efectivos de la Policía Nacional en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, se realizaron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, en contra de José Camilo Arevalo Guerrero de 20 años, quien presuntamente sería el responsable del robo de la corona de la Virgen el pasado fin de semana en Río de Oro, Cesar. Los hechos por los que se indican a este joven ocurrieron hace varios días en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Río de Oro, hasta donde llegaron varios sujetos en motocicletas e ingresaron violentamente al templo religioso, llevándose algunos elementos, tales como cuatro piezas metálicas color dorada, una cruz dorada, entre otros objetos de valor. Tras labores investigativas por parte de la institución policial, se produjo la captura de este sujeto en el municipio de Aguachica. Bajo la calidad de aprendido, Arevalo Guerrero fue llevado ante un juez de control de garantías, en la que fue acusado del delito de hurto calificado y agravado, para luego ser enviado a un centro carcelario.